Unas 17 El me puso a mi disco Yo no se nada, estoy grabando, pero yo no se nada, tengo que ponerle la maquina esa a la computadora para saber si le falta algo verdad Si le falta algo no, porque cada vez que vengo aquí el Denny me dice, no está bueno, está bien estado, está bueno, está nuevecito, está bueno No, 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 chequealo para ver si falta algo, para ponerlo nuevo, coño Los amantiguadores Los amantiguadores Unas 17 ¡Gracias! Sí El carro está bien Y tú nada más de verlo de asado El carro anda nada más que Te anda liqueando un poquito El aceite Parece que la tapa arriba no se cerró bien Y salió ¿Te lo hicieron el trabajo o no? No sé El aceite estaba ya negro Pero lo has caminado Claro Yo soy Uwe Le meto 12 horas diarias ¿Será las 10 y 9? Sí, pero Uwe te descuenta Hay que pagar el taxi también va Pero bueno No